Hola a todos, ¿cómo va? Hoy vamos a echar un vistazo a la Element EX 219, que es esta óptica de aquí. Es una réplica de la TRI con reflex, que es una mira tipo red dot, que llevo un tiempo queriendo comprarme. Desde que la vi en fotos de la guerra de Afganistán, la llevaban fuerzas especiales y para jumpers americanos. Lo que pasa es que la real cuesta muchísimo dinero, no está dispuesto a gastarlo, así que me alegro un montón de que por fin Element haya decidido copiarla, hacer una réplica con la que estoy muy contento, porque aunque en principio me la compré por razones estéticas, me gustaba mucho como quedaba, pues al final ha resultado ser una de las miras de mayor calidad que tengo en mi colección. Todo ello por 65 dólares en acmgear.com, así que estoy muy contento. Voy a contaros un poquitín ahora de esta mira. Lo primero, a mí me ha tocado la última, he tenido un poquitín de mala suerte, me ha tocado la última de las de primera generación. De la versión antigua. Entonces, si lo compráis ahora, vosotros vais a tener tres extras que a mí no me han tocado. Por un lado son, en vez de estos tornillos allen que veis aquí, tenemos cierres tipo thumbscrew, que son estos tornillos con un cabezal así como cerrado, para poder abrirlo con la mano simplemente, y no tener que utilizar herramientas como yo. A mí estos me gustan, así que tampoco es mayor problema. Luego tendríais un protector que se puede poner aquí delante, y además una cubierta de goma para toda la mira, para protegerla en el transporte o cuando no lo usamos. Pero bueno, pues me he quedado sin ellos, pues mala suerte. Lo que es la cubierta del red dot, yo pensaba que sería plástico, pero resulta que es metal, lo cual tiene lógica para proteger todo el interior. Es de una sola pieza, con lo cual parece una mira muy sólida, que se puede llevar algún que otro golpe. Está terminado en negro mate, como veis tiene unos cuantos marcajes, pues números seriales, números de trigicón, tiene marcados los tornillos de ajuste, se puede ajustar la elevación o caída hacia arriba y hacia abajo, se puede ajustar de izquierda a derecha. Funcionan perfectamente, solo necesitamos un destornillador de cabeza plana, o una moneda pequeñita, y se ajustan muy bien. Lo he estado probando un poquitín y parece que se mantiene, o sea, no tiene problemas de que por algún golpe o el movimiento acabe desplazándose el red dot o algo así. Y bueno, dos o unas cuantas cosas que llaman la atención de esta mira, aparte de que como todas las miras, sobre todo las buenas, recomiendo que busquéis en una tienda, o que miréis a alguien que la tiene, o la compréis vosotros mismos, porque por este dinero realmente tampoco es mucho, porque no puedo enseñaros la calidad del red dot, que es lo que importa al final, lo bien que se ve, lo bien que se ve sobre el terreno, cuando hay mucha luz, cuando hay poca luz, lo preciso que es, pues no puedo enseñarlo muy bien en vídeo, voy a intentarlo luego, pero se va a ver muy mal. Entonces, dos cosas que llaman externamente la atención de este red dot y que me han gustado mucho son, por un lado, la lente polarizada, no sé si podéis ver aquí, bueno, se ve más o menos, tiene, como veis, pues es antirreflectante, por un lado evita que a nosotros los destellos del sol nos impida ver lo que hay detrás, y por otro lado, pues reduce un poquitín nuestra visibilidad, si nos da el sol, pues que el reflejo no nos descubra, antrenomigo, y luego esta placa de plástico que veis aquí delante, con una especie de líquido rojo por dentro, yo al principio pensaba que esto sería un red dot de fibra óptica, pero no, lleva una batería interna, y esto es un detector de luz, de tal manera que si estamos fuera, esto detecta que hay mucha luz, o según el día que toque, evidentemente, si hay mucho sol, hay poco sol, lo he probado un día, este mucho sol, apuntando contra una parabólica blanca, y se ve perfectamente, no tiene problemas de potencia, de tal manera que si el detector se da cuenta de que estamos en un medio con mucha luz, necesitamos un red dot más potente, para que destaque, pues automáticamente ajusta el nivel de potencia, y si entramos, por ejemplo, a un edificio donde se reduce muchísimo la luz, para que no nos deslumbre nuestro propio red dot, y no nos impida ver lo que hay detrás, nuestro objetivo, pues baja la intensidad del red dot, y además lo hace de forma automática, gradual, y la verdad es que funciona muy bien, me ha sorprendido muchísimo lo bueno que es el sistema, y aparte de que eso nos permite no tener que soltar en ningún momento, ninguna mano de la réplica, estar siempre atentos, y no tener que nosotros jugar con botoncitos, y aparte pues es una réplica 100% de la real, con lo cual está bien que funcione también como una real. Aparte de eso, tengo que decir, es una mira muy ligera, es unos 350 gramos, con lo cual lo vamos a notar poco, sobre todo comparado con lo que tenía antes, que era un Spectre montado en este SR-16, y otra cosa que me ha gustado mucho, que es bastante versátil, al tener un tamaño medio, como podéis ver, pues va muy bien en réplicas grandes, como un M16, por ejemplo, pero no queda mal, no queda gigantesca, en por ejemplo un MP7. Así que bueno, eso es realmente más o menos todo lo que hay que contar, ya digo, es una réplica de gran calidad, parece muy resistente, funciona perfectamente, se ajusta muy muy bien, es muy cómodo de utilizar, tiene una apertura de visión de sólo 24 milímetros, lo cual es normalmente poco para un Red Dot, y sin embargo, pues al ser sólo dos cristales, con antirreflectante delante y tal, nos da un campo de visión muy muy amplio, de tal manera que es muy fácil, muy simple, muy cómodo, acomodarse a utilizar este Red Dot con ambos ojos abiertos, sin perder campo visual, sin estar limitado, sin no ver quizás enemigos que nos aparecen por uno y otro lado, y es una de las miras más cómodas, que queda a una buena altura, si os fijáis, el Pec 16 de la marca Element también que llevo delante, es un Pec muy alto, y sin embargo este queda un poquitín por encima, lo suficiente para ver bien, pero no tan arriba que haya una descompensación demasiado grande entre el Red Dot, su punto medio natural, y el cañón. Así que, ya digo, es una mira que me ha gustado mucho, y voy a intentar ahora nada más enseñaros el punto rojo, no sé si me va a salir, porque ya digo que en vídeo es muy muy difícil enseñarlo, pero vamos a intentarlo, vamos a ver. Bueno, ahí lo tenemos más o menos, ya digo que no se puede ver, vamos a ver si con el zoom puedo acercarme un poquito, esta sería más o menos la visión que tendríais con este Element X219. Así que nada, espero que os haya gustado, y seguid atentos a mi canal, que vienen próximamente más vídeos, y perdonad por el mareo al que se os estoy sometiendo ahora. ¡Hasta luego!